Rezo de vísperas correspondientes a hoy lunes 23 de noviembre de 2020, 34ª semana del tiempo ordinario. Oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que tú, dime quién eres. Dime quién eres y por qué me visitas, por qué bajas a mí que estoy tan necesitado, y por qué te separas sin decirme tu nombre. Dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad, ahora que brota mi vida y te llamo como nunca. Sosténme entre tus manos. Sosténme en mi tristeza, tú que andas sobre la nieve. Salmo 44, primera parte, las nupcias del Rey. Antífona. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tu flecha son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las armas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Salmo cuarenta y cuatro, segunda parte. Antífona. Llega el esposo, salid a recibirlo. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el Esposo, salid a recibirlo. Cántico, el Dios Salvador. Antífona. Cuando llegó el momento culminante, Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llegó el momento culminante, Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Lectura breve De la Primera Pístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 No cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Responsorio breve Suba mi oración hasta ti, Señor. Suba mi oración hasta ti, Señor. Como incienso en tu presencia, hasta ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Suba mi oración hasta ti, Señor. Cántico evangélico Antífona Proclame siempre mi alma tu grandeza, oh Dios mío. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclame siempre mi alma tu grandeza, oh Dios mío. Preces, glorifiquemos a Cristo que ama a la iglesia y le da alimento y calor y digámosle suplicantes. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Señor Jesús, haz que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Guarda con tu protección al Papa Francisco y a nuestro Obispo. Ayúdalos con el poder de tu brazo. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Ten compasión de los que buscan trabajo y haz que consigan un empleo digno y estable. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Sé, Señor, refugio del oprimido y su ayuda en los momentos de peligro. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. En un momento de silencio presentamos las intenciones libres. Gracias. 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 Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Te pedimos por el eterno descanso de los que durante su vida ejercieron el ministerio para bien de tu iglesia. Que también te celebren eternamente en tu reino. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Te pedimos, Señor, pongas fin definitivo a esta pandemia que nos aqueja. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido asistirnos en el trabajo que nosotros, tus pobres siervos, hemos realizado hoy. Al llegar al término de este día, acoge nuestra ofrenda de la tarde, en la que te damos gracias por todos los beneficios que de ti hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.